pelea petro cubinao por verdes gobiernistas nombramiento de catherine miranda como candidata a la presidencia de la cámara de representantes ha generado una tormenta política la tormenta política en torno al nombramiento de catherine miranda como candidata a la presidencia de la cámara de representantes se intensifica recientemente el mandatario gustavo petro se reunió con integrantes de la bancada centro verde esperanza a fin a su gobierno lo que fue considerado como un saboteo por parte de la facción que respalda miranda y que ha asumido una posición crítica frente al ejecutivo hasta dónde está llegando este gobierno interperido en la decisión de la bancada verde centro esperanza citando por la parte algunos congresistas con el asesor que maneja el computador de palacio este es el diálogo nacional ministro burgos someter con mermenada cuestionó la representante catherine jubinado más adelante petro respondió al comentario discúlpeme representante yo soy por voto popular el jefe del gobierno el partido verde decidió por mayoría del partido de gobierno luego por silogismo me reúno como jefe de gobierno con un partido de gobierno trino el mandatario luego fue la misma jovenado quien le aplicó al jefe de estado discúlpeme presidente usted nombró al medio lópez según al medio su gobierno compró los votos de la reforma a la salud en la cámara con mermelada luego por silogismo su gobierno está comprando los votos para la presidencia de la cámara con mermelada quedó atenta puntualizó la representante como se sabe una verdadera contienda por la presidencia de la cámara de representantes se ha desatado en la alianza verde partido que le corresponde ocupar para esta tercera legislatura el puesto que dejará andrés calle la congresista catherine miranda fue escogida como la candidata situación que ha incomodado al ejecutivo por ser ella una de las más críticas al gobierno dentro de esta organización después de la reunión de la bancada a fin del gobierno con el presidente petro se conoció que jaime raúl salamanca también fue postulado para el cargo por lo que se tendrá que medir con miranda el próximo 20 de julio cuando se instale el congreso aunque salamanca ya había anunciado formalmente su aspiración la congresista marta alfonso también se postuló lo que generó una competencia interna en la bancada verde los sectores cercanos al oficialismo como duvalier sánchez marta alfonso wilmer castellanos y santiago sorio anunciaron su consenso para respaldar la aspiración de salamanca a la presidencia de la cámara nosotros tenemos una oportunidad histórica de convocar a las distintas bancadas con el trabajo que han hecho nuestros compañeros de la alianza verde estoy seguro que vamos a hacer un buen ejercicio en pro del país y en pro de boyacá señaló el candidato salamanca cabe resaltar que la coalición verde centro esperanza apoya la candidatura de catering miranda diversas posiciones con respecto a la idoneidad de la congresista suman las discrepancias con respecto a dicho respaldo